Este año, Semana por la Paz, ha tomado el lema de territorios en movimiento por la paz, reconociendo, resignificando, reivindicando. Hoy nos convoca este espacio con el objetivo de visibilizar los programas de formación para la paz que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana Cali a nivel de posgrado, sus aportes a la construcción de paz en la región y los aportes que brinda el informe final de la Comisión de la Verdad a la propuesta formativa. La experiencia de la maestría en interculturalidad, desarrollo y paz territorial fue muy positiva tanto para la universidad como para los que pudieron participar como estudiantes, porque se pudo desarrollar uno de los aspectos que es importante en el instituto, que es la posibilidad de generar incidencia y a la vez tener ese relacionamiento con las comunidades desde un punto de vista de educación formal. Además, la posibilidad de llevar posgrados a territorios donde a veces es muy difícil que llegue la educación superior, pues es uno de los valores más grandes que pudimos tener. Además de la posibilidad de encuentro de indígenas, campesinos, personas de diferente procedencia, de consejos comunitarios afro, que pudieron poner sus proyectos de interés articulados a sus comunidades como parte de su trabajo y de sus proyectos de tesis, generando con foco territorial la posibilidad de iniciar una masa crítica que permita la transformación futura de esos territorios en la medida en que se siga avanzando en estos proyectos de desarrollo territorial, de construcción de paz y de interculturalidad. El programa de estudios para la paz, el programa doctoral que estamos trabajando y que hemos presentado con la Universidad del Valle para aprobación del Ministerio de Educación, es un programa que busca aproximarse al reto que la construcción de paz plantea hoy para Colombia. Es un reto que sigue siendo grande que ha tenido un peso fuerte en los últimos años, dado el conflicto que Colombia ha vivido por más de 60 años. Y ahí nos encontramos con la necesidad de pensar un programa que pueda pasar de meramente ver la violencia, la violentología, a mirar la construcción de paz por sí misma. Una construcción de paz desde los territorios, una construcción de paz integral, una construcción de paz que pueda responder a las distintas dimensiones en las que se juega la paz, una construcción de paz que pueda entrar en diálogo con el debate internacional sobre la paz y la resolución de conflictos, la búsqueda de alternativas en el país. Podríamos decir también que la paz está al otro lado del miedo y está muy vecina de la esperanza y creo que allí en ese espacio es donde habita y donde vive más feliz.